Radio de Barcelona, te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio Es una propuesta que simplemente es diferente Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados Y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero, Arganda Ciudadanos en la Onda, tu barrio, tu asociación, tus problemas, tu forma de ver la política, desde la coherencia y la sensatez Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, Ciudadanos en la Onda Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes a todos Hoy es martes 3 de julio y comenzamos nuestro programa número 68 y como cada martes podéis escucharnos en el 100.0 y por internet en radiosurestemadrid.com Soy Carlos Jiménez y empieza Ciudadanos en la Onda En el programa de hoy contaremos con 5 secciones comenzando con las noticias breves sobre la actualidad de Ciudadanos y los logros conseguidos tanto a nivel nacional, autonómico y local En la segunda contaremos con Santiago Raboso que entrevistará a un afiliado de nuestra agrupación de aquí de Arganda Nuestra tercera excepción tendrá como protagonista a un empresario del municipio y para realizar la entrevista nos acompañará Juan Carlos Gutiérrez nuestro colaborador en esta sección Y no faltará tampoco la opinión de la calle en la que nuestros vecinos responden a distintas preguntas dando así su opinión y la pregunta de esta semana es ¿Crees que es necesario que tanto los edificios municipales como los centros deportivos indiquen en su fachada los servicios que prestan? y que instalen señales para que sea más fácil su ubicación y el programa concluirá con la agenda semanal para que nuestros oyentes sepan las actividades más relevantes que se organizan esta semana en Arganda Y como siempre, en los controles tenemos a Jorge Plaza Buenas tardes Jorge Y a mi izquierda, como también es habitual, se encuentra mi compañero José María Buenas tardes José María Muy buenas Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, ya se nota que estamos en verano menos tráfico, se aparca muy bien En pleno verano, efectivamente Del calor ya no hablamos porque todo el mundo ya creo que lo lleva asumido O sea que bien, bien, muy bien La verdad es que da gusto cuando llega esta época y aparcas en las puertas de los sitios y vas como más relajado Pues oye, se agradece Se estaría mejor en la playa Hasta se hacen las ciudades amigables Sí, sí, por supuesto, da gusto Son bastante mejores Pues empezamos, como siempre, con nuestra primera sección con las noticias breves Y como siempre también, empezamos por Nacional ¿Qué nos cuentas de nuestros compañeros? Pues Villegas afirma que Sánchez se comporta como un bucanero que se reparte el botín con las protestas y populistas y no como un presidente de gobierno El secretario general de Ciudadanos denuncia que en tan solo tres semanas ya se ve lo peor del bipartidismo decadente con dedazos y colocación de a Pues sí, está en primera plana y donde dije Diego, digo Diego y lo está demostrando Sí, sí, la verdad es que la primera semana fue Sí, esto dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar Y que correcto es Habrá llegado la realidad Algar Rivera a Sánchez No se puede defender la regeneración en la oposición y la degeneración al llegar al gobierno El presidente de Ciudadanos pide al gobierno que no se equivoque con el diagnóstico de la situación en Cataluña porque los independentistas han dicho que repetirán el primero de octubre Pues poco más que decir, este tema ya sabemos que no da para más Marta Rivera Es la hermana pobre y lo primero que se recorta siendo una industria que crea empleo La responsable del área de cultura de Ciudadanos lamenta que España no sea consciente de la proyección internacional de su riqueza cultural Pues claro como el agua y más razón que un santo Y bien cuidada daría bastante empleo y bastante riqueza Pero bueno Vamos con nuestros compañeros de aquí de la Asamblea de Madrid Ignacio Aguado ha declarado Queremos que la sociedad madrileña se caracterice Y que no reciben el apoyo suficiente por parte de la administración Pues la verdad es que es digno de alabar Tantro Cruz Roja, Protección Civil, todas las asociaciones que hay Cáritas, la verdad es que dan su tiempo Dan lo mejor de ellos y sin pedir nada a cambio Entonces todo se les haría Exacto, y que sería si El portavoz ha declarado Es increíble que tras tres meses de escándalo y con 14 imputados El resto de los grupos de la Asamblea no apoyen la creación de una comisión de investigación Sobre el caso Máster El portavoz de Ciudadanos critica que la Asamblea no haya asumido todavía su rol De representación de los ciudadanos y siga a expensas de lo que se conoce A raíz de la investigación judicial abierta sobre este caso Bueno, ya sacar algo en claro, ¿no? Y ya que no quieren, pues que los jueces determinen No, y saldrán, son muchos años Este jueves se debatirán las tres rebajas de impuestos propuestas por Ciudadanos Estas rebajas consisten en la deducción de 1.000 euros por hijo escolarizado entre 0 y 3 años Un 0,5 menos en el IRPF y donaciones entre hermanos 60 hasta los 500.000 euros Pues esta es la forma de hacer política Ayudando al ciudadano y que mejor que evitando pagar impuestos Efectivamente Y a partir del jueves Está en vigor las nuevas deducciones que consiguió Ciudadanos, sí Por eso que esto es un ejemplo de cómo se debe de regir Y no subiendo la gasolina, subiendo los tramos y esas cosas que quieren hacer Por aquí Los que primero estaban en la oposición Y hoy, pues promueven todas esas subidas Vamos con nuestras noticias de aquí del municipal De local, efectivamente Ciudadanos Arranda presenta una moción para la mejora y conservación de la señalización vial De instalaciones municipales deportivas y puntos de interés En el pleno de mañana se debatirá esta propuesta Que consiste en una batería de medidas Que, entre otras acciones Logrará la señalización de las instalaciones deportivas Y la señalización de los edificios municipales en el exterior Para mostrar los servicios que prestan a los ciudadanos Pues esto es una queja reiterada Que, bueno, venimos escuchando de hace tiempo Y aquí hemos unido dos Más que una son los centros municipales Como pueda ser la conocida Casa Rosa En Carretera de Loeches En Avenida Ejército, perdona Y, bueno, que se prestan ahí unos servicios Como es atención al ciudadano Tenemos ahí también el área de mujer Tenemos ahí la OCU Y la gente pasa por delante y no sabe qué hay De hecho, la puerta está cerrada Parece que el edificio está cerrado Entonces, pues bueno Yo creo que facilitar el día a día de los ciudadanos Es importante Hombre, parece lógico que los vecinos Los ciudadanos sepan Pero que nos pasa lo mismo En el antiguo centro de mayores En Virgen del Pilar Pasas por delante Y no se sabe qué hay en ese edificio Entonces yo creo que es importante Que sea facilitado las indicaciones Que sepan lo que tenemos en cada instalación municipal Entonces necesitan hacer uso Y que no se vuelvan locos Y luego pasa lo mismo con las instalaciones deportivas La ciudad del fútbol, por ejemplo Esa instalación no tiene ningún tipo de indicativo Los que somos de aquí de Arganda Ya es complicado Luego dices, es subiendo al cementerio Una carretera pequeñita Mala, fea, sin indicar Entonces es complicado Porque la gente diría Por aquí que hay Parece que hay viñedos y olivos Y resulta que es donde vas a la ciudad del fútbol Y luego a la que entras Tampoco es una curva Que no ves nada Entonces es complicado Y tenemos que recordar Que viene mucha gente Sobre todo muchos papás A atraer a los niños Que vienen a jugar al fútbol Vienen de Carabaña Vienen de Campo Real Vienen de todos los pueblos de alrededor Vienen aquí a jugar la liga Porque la liga de la comunidad Se juega para todos los niños Sí, es territoriable, evidentemente Entonces yo creo que ese indicativo sería bueno También tenemos otro ejemplo Como es el virgen del polideportivo de La Pobeda Pues igual, ahí no hay nada En la fachada no hay ni un letrero Que ponga que es un centro deportivo Y tampoco hay ningún indicativo Y no es una calle principal Es una calle secundaria Igual, pues como no sepas Ves una piscina Y crees que es una piscina Y poquito más Pero el pabellón no está identificado No tienes nada Y así pasa con también el Alberto Herreros Que está, el letrero está encima de la puerta Que está en un lateral Y tampoco es accesible Si vas en coche No está indicado No sabes tampoco llegar Entonces, pues bueno Es facilitar un poquito Una vez que entras en el polo Facilitar las ubicaciones más importantes Y los puntos de interés También, si quieres llegar a la iglesia San Juan O a la ermita de la soledad Pues tampoco está indicado La casa del rey, sí La única señal que hay es Cinco metros antes De la casa del rey Si ya ha llegado Ya la estás viendo Entonces poco puedes hacer Y con la ciudad deportiva Tenemos una señal En carretera de Loeches La rotonda de La Pobeda Y otra en la rotonda del progreso La rotonda de los cubos O sea Faltan indicativos Faltan indicativos Que yo creo que lo agradecerá La población Y sobre todo Los vecinos Que vienen de otros municipios Porque Se facilitará bastante El día a día Sí, sí Por supuesto Para los que nos visitan Es fundamental Que haya una señalización Suficiente Que se dinamice Porque también el tráfico Se ralentiza Porque al final GPS o preguntas Creemos que es necesario Es una cosita Que tampoco es Algo que se tenga que llevar Y tengas que hacer Ninguna cosa importante Porque al final Son carteles Claro Pero que van a facilitar Bastante Yo incluso Puedo Creo Aportar Una idea Y es que En el periódico municipal Aparezca la ubicación De los servicios Que se dan En las instalaciones Municipales Para que la gente Sepa a dónde dirigirse Sí, sí También sería Una buena Pero es una Es una información Municipal Que sale Cada X meses Bueno, pues siempre Se guarda Y se puede uno Bueno, el periódico Sale cada 15 días Se puede tener Un fijo Con lo típico Que farmacia Y luego también Hemos pedido En esta moción Que se me olvidaba Hemos pedido también Un callejero Donde ponga Los puntos de interés Los puntos Las instalaciones municipales Y demás En los principales Puntos de llegada Como puedan ser Los metros Tanto el de la poveda Como el de Arganda Y en alguna De las marquesinas O de las paradas De autobús principales De Arganda Donde crean necesario Eso ya Opinión de los técnicos Porque creemos que Eso es Hay mucha gente Que con eso Se puede orientar Eso es muy útil Es un mapa Un poco Un poco Grande Donde se pueda Donde se pueda Ver la ubicación De los distintas De las distintas Por lo menos Que se orienten Sobre todo Volvemos a lo de antes El visitante Vamos a hacer Una Arganda amable Y una Arganda accesible Efectivamente Pues También como información Local La segunda propuesta Del pleno de julio Consistirá en la instalación De circuitos Biosaludables Al aire libre Estos circuitos Enfocados En las personas mayores Estarán ubicadas En cuatro zonas Del municipio Lo que abarcará Una gran parte De la población Y evitará Largos desplazamientos De nuestros vecinos Pues esto Ya pedimos Un circuito En una zona En la zona centro Y ahora Hemos solicitado Y también lo hemos dotado En presupuestos Para asegurar Que esta Que esta Que esta propuesta Se iba a llevar Se iba a realizar Para evitar De no hay presupuesto Etcétera Entonces lo que solicitamos Es en las zonas Más exteriores Como puede ser Por ejemplo Pongo el ejemplo De los almendros Un barrio Que ya tiene Una edad media alta Un barrio Que tiene una población Importante Que son bastantes vecinos Y como digo Todos de una edad Ya avanzada Pues vamos a facilitarles Y vamos a ponerle Estos aparatos Saludables De ejercicio Claro Para que ellos puedan Realizarlo En su día a día Porque creo que Bueno El ejercicio Nosotros lo llevamos Muy a rajatabla Hemos puesto Los circuitos running Hemos puesto Los circuitos street workout Que se usan muchísimo Hemos puesto Biosaludables ya Entonces Ahora queremos Que se instalen En puntos De extra radio Para que No solamente La zona centro Esté equipada Que esté Por toda Arganda Que todos los vecinos Deben de tener Las mismas alternativas Y las mismas ofertas Y además Que este tipo De aparatos Son muy bien acogidos Por todos los vecinos Con lo cual Pues oye Si la gente mayor Puede hacer ejercicio Pues fíjate Que bien Pues estaremos Muy contentos Como cuando vemos El resto de opciones Que hemos hecho De deportivas Y las ves que se usan Que se usan Y que están masificadas Entonces eso quiere decir Que aciertas Y yo creo que con esto También Estarán muy contentos Nuestros vecinos Y ya por último Ciudadanos Arganda Solicita la reparación De las vallas Situadas junto A la ciudad del fútbol El portavoz De Ciudadanos En Arganda Carlos Jiménez Afirma que suponen Un peligro Para la integridad física De todos los que se acerquen Especialmente De los más pequeños Ya que se trata De una caída superior A los 5 metros de altura Si, esto es un vallado Que está en el exterior De la ciudad del fútbol Entonces A la que salía Yo de reunirme con Si, tiene niveles importantes Con el presidente del club Pues un padre Me estaban allí Cuando al fútbol Y se acercó Y dijo A ver si podíamos hacer algo Dice Porque han puesto aquí Unas vallas Llevan 5 meses Algo inadmisible Los niños juegan al fútbol Allí Fuera de la instalación O sea Que los que están esperando A los hermanos O por el motivo Que sea Están allí jugando Y las vallas Están totalmente fuera Les han puesto unos alambres Que pueden durar Lo que duren Pero es que Allí se tiran Hacen de portería Aquello Entonces Claro Tiene un desgaste Pero que no tiene No tiene ninguna No tiene ninguna Escusa De llevar 5 meses así Entonces por eso Hemos hecho la La denuncia pública Para ver si con esto Tanto también hemos hecho El registro pertinente Pero a ver si con esto Se puede solventar esto Urgentemente Porque la caída Es superior a 5 metros Entonces un niño Que ruede por allí Y dé la mala suerte Que el hierro ceda Se cae 5 metros Entonces la caída Es complicada Si es que De verdad que no se puede No se puede entender Que no existan Otras medidas de seguridad Pues José María Empezamos ya con Con nuestra segunda sección Carlos Jiménez Ciudadanos Pues Ya tengo aquí A Santiago Raboso Buenas tardes Santi que a mí Buenas tardes Santi queda más cerca A mí también Y hoy Me has traído Nos acompaña aquí Rafael Herrero También Rafa Buenas tardes ¿Qué tal? Pues bien Todo bien Bien Pues nada Como es tu sección Y siempre digo lo mismo Aquí te dejo Que la dirijas tú Ya me ha quitado Lo primero que te iba a decir De Si te podía llamar Rafa o Rafa Como quieras Bueno pues Para todos los que nos estén Escuchando Lo primero Que debemos saber ¿Quién es Rafa Rafa Herrero? Pues nada Soy una persona Larganda del Rey Joven 48 años Me he criado en Arganda No he nacido en Arganda Pero me he criado en Arganda Me dedico al gremio Del comercio Y me gustan mis pasiones Pues la música El fútbol Y más cosas Que no te voy a decir Te has criado en Arganda Y además aportas Un montón en Arganda Porque como bien dices Una de tus pasiones Es la música Así hacéis un papelón Ese grupo que tenéis Que ya nos habéis visitado Por aquí Nos alegráis Muchas tardes Y luego también Aportas en el fútbol Como entrenador También estoy en la escuela De fútbol En el mundo del toro O sea que No paras No te sobra tiempo No me da tiempo ¿Sacas tiempo de algún? Pues habrá que preguntarse En el ataque joven Y tiene solamente 48 años Eso sí No me da tiempo más Hay que sentirse joven siempre ¿Y cuándo y por qué decides Unirte al proyecto de Ciudadanos? Pues el proyecto de Ciudadanos Me uní en el 2015 Porque lo vi Y creía en él Más que en lo que había Y me uní a él Y hasta ahora Y hoy en día Sigo creyendo en él Además hay que decir Que como ha comentado Del 2015 Es de De los más Veteranos No voy a decir viejo Porque soy muy feo No, viejo no Con 48 años Veterano Se llama joven Se llama viejo ya Ya Un bis Un bis Y además Como tiene pocas cosas Como hemos comentado antes Es de los que más ayuda Yo la verdad Que me baso mucho en él Porque Es una persona activa Y siempre está ahí Cuando se le necesita Un referente Como tiene que ser Bueno Y cuál es tu función Dentro de Ciudadanos Pues yo estoy En la Junta Directiva De Ciudadanos Y mi función En la logística Tema de carpas Publicidad Toda esa función La llevo yo Pues te felicito Por las carpas Que son estupendas Estupendas A mí me encanta ir Me encanta Son bonitas Son preciosas Es una seña de identidad Y muy útiles Muy útiles Y cómo consigues Conciliar Toda esta vida Profesional Personal El fútbol La música El trabajo Con lo que es Tu vida familiar Porque mi día Tiene 36 horas No tiene 24 Tiene 36 Y con las labores Del partido Cómo los consigues Bien Lo llevo bien Quitando algunas veces Que nos pueda coincidir El tema del fútbol Los abos por la mañana Con los niños Pero ahora hemos acabado Pues alguna vez En alguna capa informativa O algo de eso Pues esa no puedo ir Porque a los niños No los puedo dejar Pero es lo que tiene Pero vamos Normalmente lo compagino bien Mira donde estoy hoy Eso es Así Llevo unas semanas Detrás de él Y ha costado Ha costado mucho Llevo ahí más tiempo Bastante Semanas es un amplio abanico Que comprende Un largo espacio Y piensas que el trabajo Que está realizando Ciudadanos A nivel municipal Está siendo beneficioso Para nuestro municipio Para Arganda Hombre Creo que sí Creo que en estos tres años Se han hecho cosas Que no se habían hecho Y creo que ya no se ha hecho Un buen trabajo Para el pueblo de Arganda Y para los vecinos de Arganda Además Iban en el programa electoral Y se están cumpliendo A reja tabla O sea Creo que sí De eso del programa Puede Carlos Dar buena Sí Nosotros llevamos un porcentaje Bastante importante Del programa cumplido Lo sacaremos un poquito Más adelante De todo lo que se ha cumplido Todo lo que está en proceso Todo lo que se ha impulsado Porque hay cosas Que dependen de Comunidad de Madrid Que ya se han pasado para allá Como el tema de las lagunas Por ejemplo Pero bueno Aquí hemos hecho nuestro trabajo Y nos queda hacer Y nos queda hacer Y nos queda Y además Como apuntabais antes Las carpas Ese referente Se escucha a los vecinos Se está cerca de los vecinos Ahora puerta a puerta Estamos en las casas O sea Que se viene haciendo Como bien ha dicho Rafa Cosas que no se hacían Y estamos obligando A los demás también a hacerlo Que es importante Porque que nosotros estemos Pero si Cuanto más estemos Aquí venimos a sumar No a buscar esa rivalidad De antaño De bando de un lado Y bando de otro Bando de un color Y bando de otro Se acabaron los colores Se acabaron Todas esas cosas De pensar en blanco y negro Entonces como bien dice Rafa Estamos dándole Un vuelco A la política Una renovación Otra visión Que es lo que queríamos Que la gente piense en otra cosa Que no solamente piense En el bipartidismo Que no Hay más cosas Hay opciones Y que vienen a trabajar A trabajar Eso es lo importante Trabajar, trabajar Y volver a trabajar Y duro siempre Y bueno ¿Cómo convencerías A un vecino Para que Diera este paso Importante Que es el de Introducirse en la vida Política del municipio? ¿Cómo le convencerías? ¿Qué razones le darías? Para que se uniera a nosotras Para que se uniera a Ciudadanos Pues que mirar el proyecto Que hemos hecho Mirar el proyecto Que hemos hecho El que estamos haciendo Durante esta legislatura Y el que nos queda por hacer Y te digo yo Que si lo miraran Tranquilamente y bien Dirían Oye Pues puede ser que sí Yo pienso que Viendo eso Ellos sabrán De sobra Que unirse a Ciudadanos Puede ser bueno Merece la pena Yo creo que sí Sobre todo eso es la seriedad Que viene a estar diciendo Del cumplimiento La seriedad Y esa cercanía Que hablábamos antes Entonces Eso es lo mejor Porque se puede comprobar Se puede tocar Es palpable Sí, sí Está en la calle Y estamos en la calle La vez que hay un problema El primero que está por la calle Son los concejales Somos nosotros De Ciudadanos Además aquí es un equipo Porque como estamos viendo Aquí colaboramos todos Aquí participamos todos Aquí no solamente son tres Y el apuntador Que en muchos partidos pasa Aquí somos todos iguales Aquí colaboramos Aquí no lo hacemos Y no lo guisamos nosotros Y aquí no hay distinciones De ningún tipo Yo siempre digo lo mismo Que tengo el placer De poder representar Y ser la cara conocida Y amable de Ciudadanos Pero que aquí somos todos Codo con codo Y hombro con hombro Arrimando Y sobre todo mirando Por nuestro municipio Y salimos a las calles Desde el primer día Eso es No faltando cuatro meses Para las elecciones Eso es Y sobre todo nuestros concejales Que están del día uno En la calle Trabajando en la calle Trabajando en la calle Tenemos desgastadas Bueno, pero el trabajo Dará su recompensa Eso seguro Seguro Espero que lo sepan Ve como bien dice Rafa, ahí está Y simplemente tienen que leer Y comparar No queremos más Pues por mi parte Ha sido rápido Ha sido Ha sido más rápido Tú fíjate Dicho yo a mi grupo No voy a ensayar Chicos que estoy en la radio Estarán escuchando Estarán ensayando O sea que Seguir ensayando chavales No preocuparos Pues Rafa Muchas gracias Un placer estar aquí Gracias Para mí ha sido Todo un honor supremo Tenerte aquí Bueno, bueno Tampoco Pues gracias por estar aquí Gracias por estar siempre Rafa Y Santi Te espero en la próxima sección Con otro Aquí estaremos Carlos Y gracias otra vez Por la confianza Buenas tardes Siete y media Y nos vamos con las preguntas De la calle Es una propuesta Que simplemente es diferente Es una manera distinta De conocer más de tu ciudad De Arganda del Rey Ciudadanos en la Onda Un espacio semanal En el que Carlos Jiménez Acompañará a invitados Y descubrirá junto a ti La actualidad de Arganda Y de la comunidad de Madrid Ciudadanos en la Onda Los martes de siete a ocho De la tarde En Onda Cero Arganda Ciudadanos en la Onda Un espacio donde lo imposible Es solo una opinión Con Carlos Jiménez Tu opinión es importante Te escuchamos ¿Crees que es necesario Que los centros municipales Y los centros deportivos Indiquen en su fachada Los servicios que prestan? Pues supuesto que sí Es una cosa muy importante Que todos los ciudadanos Que vivimos aquí Sepamos dónde está cada cosa ¿Y crees que es necesario Que haya señales indicativas Para que te lleven más fácilmente A su ubicación? Por supuesto que sí también Pienso que es muy importante Porque hay muchas calles Y entonces te van guiando Y así llegas antes Yo creo que es necesario Estoy de acuerdo Porque contra más indicaciones Informaciones Ya no solamente Para los argandeños No para todos los que vienen A Arganda de fuera Por los limítrofes Madrid y demás Estén bien informados Sepan dónde van Es necesario Necesario y obligatorio O sea porque así la gente Está mucho más documentada Y si quiere ir a donde quiera ir Para ampliar el público A donde tenga que ir Para ampliación pública Está claro ¿Y crees que también es necesario Que haya carteles indicativos Para ir más fácil Hasta su ubicación? Totalmente necesario Porque eso ayuda Al viandante Al ciudadano de a pie Al que Ahora la gente joven A través del móvil Pues con la tecnología Que tenemos No tiene problema Pero hay gente mayor Que no se entera Y va más a la antigua usanza Con los carteles Con las indicaciones Y eso ayuda un montón Sobre todo De la mitad 40-50 años Para en adelante A la gente mayor Sobre todo Es muy necesario Bueno pues en mi opinión Yo creo que sería Hasta necesario El tener que centralizar Todos esos tipos de servicios Que nos van a prestar En cualquier centro deportivo O edificio municipal Incluso enriquecería Cualquier municipio Porque nos ayuda A buscar lo que queremos encontrar A saber si Lo que allí se nos ofrece Está a la altura De nuestras expectativas Y pues Te ayuda a centrarte Un poco Y saber a dónde Tienes que acudir ¿No? Y luego también Señalizarlo Pues por supuesto Que sería algo Muy beneficioso Para todos Porque no todo el mundo Tenemos la comodidad De poner el móvil E introducir al GPS Una dirección Las personas mayores No cuentan con Esas tecnologías Que facilitan El poder llegar A estos tipos De centros Entonces Yo creo que sí Que sería Algo factible Para todos El señalizar Cómo llegar A cualquier tipo De centro deportivo Edificio municipal Bien con señales O bien Con carteles O bueno Pues ese tipo De indicaciones Que nos facilitan A todos El llegar Hasta cualquier destino Tu opinión Es importante Te escuchamos Bueno Carlos Ya hemos escuchado Las opiniones De los vecinos ¿Qué les podemos Decir? Pues lo han dicho Claramente Que Que Los servicios Que prestan Es necesario Que estén indicados Que las señales Facilitan Al final La ubicación De los sitios Que mucha gente No está Acostumbrada A la tecnología Sobre todo Gente mayor Y bueno Lo han dicho En diferentes ocasiones Necesario Ha salido la palabra Necesario Por lo tanto Y que sería obligatorio También ha dicho Otro vecino Entonces No solamente Para los argandeños Que es lo que comentaba yo Cuando hacía la exposición Antes de escuchar A nuestros vecinos No solamente Para los argandeños Argande es un pueblo grande Pero que no deja de ser La capital del sureste Y como capital del sureste Tenemos que Que recibir A todos los que Llegan aquí a Argande De una forma amable Entonces Si está indicado todo Y facilitando Los desplazamientos Dentro de nuestro municipio Pues oye Eso siempre se va Se va a agradecer Entonces Pues bueno Al final no deja de ser Otra Otra petición De nuestros vecinos Que hemos recogido Que hemos creído Que era Acertado Presentarlo a pleno Para obligar Al gobierno A llevarlo a cabo Y pues bueno Pues otra vez Que los vecinos Lo ven bien Por lo tanto Pues estamos Orgullosos Y estamos contentos De haber acertado En esta medida Además Una ciudad Bien señalizada Al visitante Lo que le da Es la sensación De una ciudad Bien organizada Y todos Y todos En un momento Determinado Cuando hemos Hemos ido de visita A cualquier ciudad Y nos hemos perdido Pues hemos echado De menos Una cierta señalización Algo que nos indique Sí, algo que te oriente Aunque sea el centro de ciudad Que buscamos todos Al final Que ahí te orientas Y luego ya Pues vas buscando Pero sí Si es cierto Que eso Es obligatorio Como ha dicho A mí me ha gustado Lo de obligatorio De un vecino Es un síntoma De ciudad amable Con el visitante No de hostilidad El que no haya señalización Parece como un desprecio Sin duda Y otra de las cosas Que aprovecho Como estamos hablando Del mismo tema Que otro de los puntos Que llevamos Como son Tienen diferentes puntos Las mociones Que presentamos Que también es El mantenimiento De las señales Claro Es que hay señales Que se les ha comido el sol O que por actos vandálicos Están en una En un estado lamentable Situación Que no sabes Que te está indicando Efectivamente Porque están O totalmente pintadas O están Bueno Ha habido algún accidente Y se las han llevado Y están O dobladas O no se han repuesto Entonces También pedimos La conservación Y el buen estado De la señalización Porque sí que es importante Y eso sí que no te va A un GPS A facilitar eso Entonces Es importante También lo solicitamos En la moción Porque además Eso Ahora se ve Un polo descuidado Y con estos pequeños detalles El polo se ve Se ve Cuidado Atendido Correcto Entonces Pues bueno Creemos que va a salir Adelante De hecho Ni la han enmendado Ni nada Esperemos que Se lleve a cabo Enseguida Para que nuestros vecinos Puedan disfrutar Se beneficien Claro Pues faltan 23 minutos Para las 8 Y vamos con La cuarta sección Es una propuesta Es una propuesta Que simplemente Es diferente Es una manera distinta De conocer más de tu ciudad De Arganda del Rey Ciudadanos en la Onda Un espacio semanal En el que Carlos Jiménez Acompañará a invitados Y descubrirá junto a ti La actualidad de Arganda Y de la comunidad de Madrid Ciudadanos en la Onda Los martes de 7 a 8 de la tarde En Onda 0 Arganda Ciudadanos en la Onda Un espacio donde Lo imposible Es solo una opinión Con Carlos Jiménez Carlos Jiménez Portavoz de Ciudadanos En Araganda del Rey Pues yo tengo aquí Al colaborador De esta sección Juan Carlos Gutiérrez Buenas tardes Buenas tardes Y como lo haces aquí Esta es tu sección ¿Qué voz me pones hoy? Sí, es que vengo Estamos en una semana Que me pongo como tierno ¿Sí? Sí Eso es bueno, ¿no? Sí, depende Por eso pregunto Ten en cuenta Que estamos en esa semana Además es que esta semana Me esperan Es verdad Y entonces tengo Estoy nerviosísima Conmigo misma Se te nota Bueno, siempre da respeto Eso de entrar a quirófano Da... Yo he entrado muchas veces A ver a gente Ah, bien Pero la primera que entro yo De invitado, ¿no? Me han dicho que no me preocupe Sí, normal Que me va a dar lo mismo Ya no pasa nada Bueno Que Carlos, agradecido Agradecido porque hoy traigo una persona muy especial Para mí Te iba a preguntar ¿A quién nos traes hoy? ¿Presenta Nola? No Se va a presentar sola Venga Puedo mencionar yo Porque Es una persona Que creo que además Son un matrimonio Cada uno tiene un negocio Y este negocio Que vamos a presentar hoy Que además tiene La suerte De haber ganado El certamen de emprendedores Que montó el ayuntamiento El año pasado Que luego hablaremos de ello Y a mí me sorprende Que un matrimonio Con el trabajo Que da una empresa Tenga dos Además de diferentes sectores Y entonces Pues tenemos a Pilar Martínez Borges Muy buenas, Pilar ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Arrímate ahí al micro Que te oigan Todos nuestros oyentes Del sueste de Madrid Porque traemos empresarios Como ya te comenté Y los vuestros de nota A ver, preséntate, Pilar Pues mi nombre es Pilar Vivo aquí en Arganda De toda la vida Tengo 47 años Y bueno Soy hija de empresario Mujer de empresario también Y aquí estoy Dándonos para darlo todo Ay, ay ¿Qué negocio tenemos? A ver, cuéntanos tú Primero cuéntanos Lo que tienes ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Y qué hacéis? Y luego me cuentas ¿Cómo habéis podido Meteros en este berenjena? Sí, la verdad que sí Pues el negocio Se llama Charlotte Es una cafetería-restaurante Estamos al lado Del campo fútbol Y de atletismo En Los Villares Y bueno Estamos con muchísima ilusión Llevamos un añito Que hemos cumplido hace poco Y bueno Y tampoco Menudo aniversario ¿Eh? Menudo aniversario Sí, la verdad Es que luego te cuento Porque tuve Tengo el placer Y tengo el gusto De tener muy buenos amigos Y lo pasamos genial La verdad es que lo pasamos genial Bueno Carlos, ¿qué te parece? Pues me parece Dos personas Dos empresarios Fantástico Además Como bien dice ya Vienes de familia De empresarios La sangre corre Y al final Pues bueno Ese paso siempre es importante Aunque vengas familiarizado con ello Pero el riesgo No se lo quita nadie Entonces das un paso Das un paso en una zona residencial La verdad es que el bar Está fantástico Es muy bonito Gracias Se aparca muy bien Que es lo que nos gusta Porque lo visitamos Importantísimo Entonces además Además es gastrobar Entonces yo te voy a preguntar Que cómo surge la idea Y con qué motivación Tenías y tienes Para llevar este negocio Porque si ya la hostelería Es complicado Ya hablamos de un concepto Un poquito más elevado ¿Cómo lo hacéis? Pues surge la idea Porque ante todo soy madre Tengo dos hijos Yo cada vez que tenía que ir Con mis hijos A tomar algo Teníamos que salir fuera A la garganta Porque no encontraba un sitio En el que los niños Pudieran estar Tranquilamente Yo tomaba una cerveza Una Coca-Cola Lo que sea Y tenía que estar pendiente De mis hijos Tenían que estar moviéndose Entonces queríamos Que fuese algo familiar Que los niños pudieran disfrutar Y los padres también Mis hijos han crecido Y para los jóvenes Hay poco también Hay muy poquito Muy poquito Entonces hemos dicho Pues podemos hacer algo Que esté abierto Desde por la mañana Dándolos desayuno Meriendas y demás Por la noche Y que puedan tomarse allí Una Coca-Cola O puedan reunirse O tomarse una copa O lo que sea Sin tener que Desplazarse de aquí Del pueblo Coger el metro O el coche Y tener que salir Los muchachos de aquí Además es importante Lo que decías De los niños Los que tenemos Niños pequeños Que estás más de pie Detrás de ellos Que sentado Que al estar cerrado Tienes esa tranquilidad De la carretera Lo típico de las terrazas La carretera La carretera Que siempre está a pie De carretera De calle Claro Las terrazas Y en este caso Los tienes controlados Porque es un sitio cerrado Y eso da un descanso Tremendo Exacto Le dan atención a los papás Charlotte tiene una terraza Tiene además dos terrazas Tiene una enorme Fuera Exterior totalmente Y luego tiene la de invierno Que ahora la tenéis abierta Y la verdad que da gusto De estar por allí Porque el que fuma Se puede ir allí fuera Dentro hace una temperatura espectacular Y muy importante Me ha gustado mucho Del concepto Que la música no está fuerte No Podemos hablar Que se puede charlar Prácticamente Pero bueno Eso es así Bueno A ver Cuéntanos eso De que ya hemos dicho Bueno habéis montado eso Con una motivación casi personal O sea eres egoísta Y ha dicho Sí Voy a montar un negocio Para que mis hijos Que yo los he visto Y son más grandes Que Carlos que yo Que tú juntos Los dos Sí Majísimos Tengo que decirlo Gracias Pero bueno Cuéntanos eso del certamen Cómo ganaste este certamen ¿Qué te ha aportado Uy Este certamen de empresarios Cuéntanos Mucho, mucho, mucho Me ha aportado mucho A nivel Tanto personal Como profesional O sea el certamen Yo creo que está genial Es una iniciativa Que han tenido En el ayuntamiento Que les aplaudo Les aplaudo en ese sentido Sí Voy a romper una lanza En favor de decir Que el primero que se hizo Lo planteó a ser Pues tanto yo De vicepresidente Y de gerente Nuestro amigo común Eugenio Eugenio Así se hizo el primero Pues chapo Me quito el sombrero De ustedes De verdad Es algo muy bonito De verdad Que es muy bonito Yo a nivel Me conoce mucha gente Ahora a través del certamen Pero sin ser egoísta A nivel personal Me ha gustado muchísimo He trabajado Me ha estado enseñando César Que trabaja en Kodan Y me ha estado asesorando Me ha estado enseñando Y he aprendido muchísimo Muchísimo Te da una seguridad Distinta a la que tenía al principio Ves las cosas de otra manera Diferente No tan cuadriculada Y de verdad Se me ha gustado mucho A nivel personal Como Y profesional Me siento orgullosa Me siento orgullosa Nombrabas a César Que también es un gran emprendedor Aunque trabaja en Kodan Pero está en todo No para La verdad es que da gusto Con personas así Porque lo ves en todos los sitios Colaborando Aportando O sea que sumando Sumando que es lo más importante Tenemos que traerle un día aquí Tenemos que hacerle una invitación Para que no cuentes Sí, pues mira Ya aprovechando Pues para el siguiente Si te parece Sí, fantástico Lo traemos Cuadramos agenda con él Porque siempre está liado ¿Y qué es lo que te ha supuesto El haber trabajado con César en Kodan? Que volvemos a ver siempre Kodan es una empresa Que está ahí Al lado de la Casa de la Pradera Como me dice alguno Kodan lleva un montón de años Y vende productos A toda España Sí A mí me sorprendió la empresa A toda España Y la tenemos ahí Que cuando llega un camión Bueno, se lían una Para que entre Para que salga Porque tenemos estas Infraestructuras muy antiguas Aquí en el polígono industrial Y las que se han hecho modernas Nos hemos preocupado De empeorarlo un poco Que siempre es muy interesante Es decir, si hacemos algo nuevo Aunque esté peor Porque ya sabíamos Lo que era malo Pero, ¿y lo peor? ¿Lo conocíamos? No Pues venga Vamos a hacerlo un poquito peor Porque el polígono Menos mal Que no me oye ningún político Hay que dar una vueltecita Porque se nos está cayendo a cachos Y veo que, bueno Pues hay poco Hay poco interés en el polígono Y tú como estás en zona residencial Pues no te influye Pero el barista Tu marido se le influye Porque tu marido Tiene un negocio De mármoles Sí, así es Encimeras de mármoles Que ya ves lo que tiene que ver Bueno, tiene que ver con el bar Porque le habéis puesto Una encimera de mármoles Sí, lo ha hecho él Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí La pared de mármol También Sí Sí, sí, sí También lo ha hecho él ¿Ha hecho la pared de mármol? Sí, sí La pared Hay una de las paredes Donde hay una cristalera Te voy a hacer una pregunta Pues con los amigos políticos Me gusta la palabra emprendedor Pues con el negocio empresario ¿Qué debería hacer el ayuntamiento? Además de levantarte el pie del cuello Que es lo que estás pensando Porque lo veo Lo veo ¿Qué le dirías al ayuntamiento? Oye, mira Yo he cumplido un año El 31 de mayo Me parece que fue el aniversario Que lo pasamos genial Genial Fue un grupo a tocar allí Espectacular Espectacular Yo le digo que son mi grupo El nacional Lo ha pasado muy bien La verdad es que fue un día Buah Espectacular Pero ¿Qué le diríamos al ayuntamiento? ¿Con cuántas trabas te has encontrado? Que tú entiendes Que no deberían ser trabas Es decir Hay cosas que evidentemente Tú tienes que tener una extracción Y tienes que tener unos carteles Y tienes que tener las cosas Que lógicamente La legislación pide Pero ¿Cuántas cosas Que no están en esa legislación Te han complicado la vida? ¿O qué le dirías al ayuntamiento Para mejorar Lo que está haciendo? Yo creo que se debe de agilizar Un poquito más Todo Sobre todo el tema de papeleos Piden muchísimos permisos Piden muchísimas cosas Y lo que no se dan cuenta Es que cuando una persona Va a abrir un negocio Lo primero que pide Es un préstamo Y el préstamo Empieza a correr Desde que te lo conceden Y evidentemente Tú no estás generando dinero No estás generando ningún ingreso Pero sí tienes unos gastos Y unos gastos bastante importantes Y ahí Yo tengo que decir Que hubo un grupo Político Que a mí me echó una mano Porque yo ya no podía más Y fue Ciudadanos Que aquí se lo voy a decir No, no, pero tengo que decirlo Porque tengo que darle las gracias Porque sí que me echaron una mano Para agilizar un poquito Porque ya no podíamos más Es que incluso en Navidades Escribí al presidente Que estaba antes del gobierno El señor Rajoy Diciéndole que por favor ¿Cómo puede haber tanta burocracia? Tanto papeleo Para poder abrir un negocio Y salir adelante Que lo que queríamos era trabajar ya ¿Y qué te respondió? Pues me contestó Con una felicitación de Navidad Deseándome el mejor año posible Pero no le de más nada La tengo guardada con mucho cariño Pero ahí está la felicitación navideña nada más A mí me llamó mucho la atención Que yo me acuerdo Que te habían ido a mirar los decibelios ¿Se puede hablar de eso? Sí, sí, sí Y me dijiste Pero vamos a ver Que antes he dicho Hay una música estupenda Para poder charlar Porque hay muy buena música Y bajita ¿Y qué pasaba con esos decibelios? Cuéntanos luego Yo creo que es un poco anécdota Sí, porque bueno Me dijo que estaban muy alto Que necesitaría poner Es que no sé cómo se llama El aparato ahora mismo Para poder controlar El limitador Eso es, un limitador Y vale una pasta Los limitadores, sí Vale una pasta Digo yo, madre mía ¿Cómo me pueden decir esto? Si no se oye en ningún lado Ya pasé todos los requisitos De... Porque pasaron dentro Pusieron con unas máquinas muy fuertes Los ruidos y todo Y se pasó todo Sí, hay diferentes ruidos Está... Sí, pero que Habiendo pasado esa primera criba Sí, lo pasé Habiendo la pasada exitosamente Sí, sí, así fue La segunda vez te volvieron Me volvieron a decir Con los decibelios Sí, lo de los decibelios Y digo, no lo entiendo Porque no se oye nada afuera Está todo cerrado Los cristales son totalmente Vamos Aislados Y no se oye nada Y el problema es que cuando hay alguien Que se preocupa mucho de las cosas Como Pilar Carlos Pues qué pasa Que le viene alguien Puede ser un técnico del ayuntamiento Puede ser un policía municipal Puede ser hacienda Puede ser... Y se lo toma en serio Hombre, es que... ¿Para tomar en serio? Es increíble Lo de Pilar y el barista O sea, si le dicen Que tienen que hacer algo Lo tienen que hacer Se hace Y yo como ven Sosteniendo hace mucho tiempo Que hacemos unas leyes En este país Para todos los niveles No solo para el municipio Enormes Para que cumplamos el 30% Aproximadamente Que yo creo Yo sé que tú no podrás opinar No, no, no Yo opino lo mismo Pero si se hace una ley No, no Bueno, que solamente leértela Tienes que hacer un máster de abogado O de algo O sea, porque tú te lo lees Y dices Pero qué quieren decir aquí Pues si esto lo han dicho en el 1 En el 5 pone no sé qué O sea, yo digo En vez de decir Los decibeles son a 60 Ya está Vengo, mido ¿Está bien? Hasta luego, Lucas No, no, sí A ver Las leyes Sabemos que son Como bien dices Muchas veces extensas Muchas veces Se pasan Pasa lo mismo que con el tema de las licencias Como bien dicen Lo has definido O sea, desde el primer minuto Estás pagando Exacto Entonces hay que ponerse un poquito En el lado de Yo lo que pasa es que vengo de este mundo O sea, el mundo del empresario Donde yo crezco Y me hago Entonces Todo eso lo he padecido Por eso siempre estamos cerca Y cuando nos pide algún empresario Volamos Y pues bueno Venimos de este mundo Y sabemos cómo actuar rápidamente Y cómo hacerlo Porque ya lo hemos padecido Pero el que va de nueva Como en este caso Pilar Es que ya lo he visto 40 veces atacadas Porque cuando era una cosa Era por otra No, pero es cierto Que se debe de facilitar Porque no estamos diciendo De no cumplir No, no, no De facilitar Porque hay ciertas medidas Que se pueden coger Aplicar Que nosotros ya lo presentamos Una moción Están ahí Sin cumplir Entonces tendremos que llegar nosotros A imponerlas Para que se cumplan Que no es nada De saltarse leyes Ni nada Simplemente es Facilitar las cosas Para que el empresario Pueda abrir lo antes posible Y cumpliendo Si hay que cumplir X cosas Se cumplen X cosas Pero muchas veces están ahí Y tienen que venir a la visita Tienen que venir a Porque aquí tenemos Licencia de funcionamiento De actividad Los técnicos en muchas ocasiones Se pasan Se pasan Porque es que yo he visto Por unos centímetros No dar una licencia Hace años, ¿eh? Ahora ya Pero dice ¿Qué tipo de negocio estamos hablando? Qué bien Se me ha quitado la vena La vena Que pierna Que estás De algo De verdad Por un toque Sí Era un gimnasio Tú piensas otra vez Que tienes que entrar al quirófano Anda, fuente serio Yo no digo nada Yo no digo nada No, serio no Pues yo, verdad Es una pregunta Se tiene que facilitar Son puestos de trabajo O son muchas veces Autoempleo Que hay situaciones De gente que no encuentra Y dice Bueno, pues voy a dar ese paso Entonces Estamos hablando Que estamos jugando Con las vidas de Pero la legislación Es para todos Yo lo que Lo que pienso Es que la legislación Se ha enrevesado tanto Igual que todo el tema De la hacienda Y todo eso Que es imposible Conocer lo que tienes que hacer Si A quien pagas Cuidado Que aquí Sabes mi opinión Del tema De lo que es La gestión política O sea Aquí pagamos a gente Con nuestros impuestos Para que gestionen bien Con nuestro dinero Las cosas No que nos las compliquen Entonces Yo creo que ahí Y hay un trabajo enorme En todo el tema De legislación Sobre todo Para los negocios Lo estamos viendo Con otra gente Que conocemos Que han abierto negocios Y que aquí en Arganda Está Tanto el plan general El plan general urbano Es del 99 Entonces Es que estamos Hay que actualizarlo Hay que actualizarlo Y todo el tema De ¿Y por qué no se actualiza? Aprovechando que estamos Los empresarios aquí Pues nosotros No hacemos nada más Que pedirlo Y lo que nos dicen Es que hay que hacer un estudio Pues pongámonos Hoy, mañana Pero no lo dejemos Entonces Llevamos tres años Que como Es que se tarda mucho Y dices Pero es que la legislatura pasada También se tardaba Y la que viene Entonces hay que ponerse Hasta que no se empieza No se puede acabar las cosas Entonces vamos a ponernos Y si es un año Pues es un año Entonces Que se pongan a trabajar Arquitectos Que lo empiecen a trabajar Lo de hacer un estudio Como las comisiones De Napoleón Y del César Pregunto yo ¿Sabes lo que hacían? No Sí Cuando César en Roma Igual que aquí Cuando César en Roma Quería que algo se quedara diluido Hacía una comisión Bueno Yo no sé Yo pregunto si es lo mismo Pues es parecido Que es técnica Son arquitectos Que te hacen el proyecto Y el estudio Entonces son profesionales Entonces que se le tarda un año Lógicamente Arganda es muy grande Y no se va a tardar seis meses Pues bueno No pasa nada Pero vamos a poder tener las cosas En su momento Para poder actuar Que igual Hay que actualizar Mucha normativa Ahora mismo Los arquitectos Presentan Y tenemos que esperar A lo que hablábamos A las visitas En la Comunidad de Madrid Y ya no hace falta Porque el arquitecto Se hace responsable De ello Del proyecto Y él No va a firmar nada Si está mal Porque él es el responsable Entonces ahorras la visita Que no quiere decir Que no la hagan Que la tienen que hacer Pero tú puedes abrir ya Y no tienes que tener El negocio cerrado Una semana Un mes Dos meses Tres meses Entonces pequeñas acciones De ese estilo Pues avanzamos mucho Y es Y ya nos ponemos también En la parte De la persona que invierte Que es muy importante ¿Qué es lo que pasa? Que al final Estamos viendo Ejemplos De que se nos van a Rivas Se nos van a Camporreal Se nos van a Perales Y siempre digo lo mismo Con lo cómodo Que es levantarte Caerte de la cama Y estar en tu negocio Para irse a otros pueblos Que estamos haciendo mal Y es que Yo te digo Y hemos presentado Varias mociones No una Igual que del polígono Igual hacerlo Pues vados más amplios Intentar Con lo que tenemos No, el polígono Dejate de vados Que nos clavaron Hace cinco años Lo de los vados Nos han pegado En esta casa Con los vados No estamos hablando De pagar más Sino de ser más amplios Porque tienen que maniobrar Lo que tú hablabas De los camiones Entonces vamos a coger A tener un vado Dos metros más Y dos metros No solamente el quicio De la puerta De los portones Entonces vamos a facilitar Para que las maniobras Sean más fáciles Aunque sean Un empresario guerrero De polígono ¿Qué miedo me da eso? No, hombre No Por lo de guerrero A quien no te ha presentado ya Me imagino quién es Me parece Bueno, nos quedan tres minutitos Entonces yo Bueno, volver a reiterar El agradecimiento A que nos abran este espacio Los señores de Ciudadanos Para que podamos Además de pasar un buen rato Pues también hablar De cosas serias Y intentar Con buen humor Pues mandarle un mensajito Al ayuntamiento Y a los responsables Para que mejoremos Un poquito Y nuestros vecinos Que también se enteren Que no es fácil Entender las cosas No, no, no Aquí tiene todo el mundo Que saber Pues bueno Hay cosas buenas Hay cosas malas Hay de todo Pero que se enteren Lo importante es eso Que la información Que les llegue de primera mano Como es en este caso Y que ellos también Saquen sus conclusiones Y esas cosas Perfecto Bueno, pues yo le voy a dar Para cerrar mi sección Si te parece un minutito A Pilar Que nos cuentes Nos recuerde Donde está Charlotte Que si quieres contar Algo especial De allí Nos lo cuentes Mandes un beso Al parentesco Que tenga cercano Y que quiera Y le dejamos un minutito A Carlos Para que cierre Muy bien Pues nada Charlotte Está ya os he dicho En la avenida Val de Arganda Junto al campo de fútbol Y atletismo Tenemos desde las 9 de la mañana Hasta las 12 de la noche Abiertos Hacemos todo Desde desayunos Comidas Meriendas Y cenas Y puedes tomarte allí Tu copa también Con tus amigos Y echarnos unas risas Que de vez en cuando Hay que desconectar Y vivir un poquito Un poquito Y bueno Darle agradecimiento A todos Allí tenemos Las terrazas Como he dicho Tenemos nuestro grupo Nacional 3 Que es la leche Cada vez que van Es que lo llenan Todo de alegría Y nos reímos Y nos pasamos Muy bien Unas horas Con ellos Y bueno Que más deciros Estoy trabajando En una cosilla A ver si me dejan Con los permisos En el ayuntamiento Ya os contaré Bien Y que me lo ha dicho Anne Pues un secretito Bueno Pilar Muchas gracias Por venir Gracias a vosotros Y espero que haya pasado Un rato Que estamos un poco nerviosas Y ha pasado Un muy buen rato La verdad que sí Me esperaba otra cosa Y me lo ha pasado muy bien Pues un besazo Para todos Y ya sabéis Os esperamos todos Ahí en Charlotte Muy bien Carlos Te agradezco La invitación Me imagino Que tendremos Un programita más En julio Sí Todo el mes de julio Vamos a estar Aquí hasta el 31 O sea que Nos queda todavía Muy bien Pues nada Pues a tu disposición Y espero que haya pasado Un rato ¿Te vas a venir a tomar Algo de Charlotte ahora? Ahora vamos para allá Sí Por favor Nada tuyo Bueno Bueno pues agradecerte Que nos traigas Estos invitados Tan interesantes Que nos dan Otro punto de vista Sobre Arganda Pilar Que sigáis igual de bien Y que sigáis creciendo Que eso siempre es bueno El tener ese ejemplo De hostelería Y nada más Son las 8 Y nos vamos Hasta el martes que viene Gracias a todos Carlos Jiménez Ciudadanos